Ahora vamos a darle continuidad a esta entrevista que hemos logrado con el ingeniero Daniel Gamboa, que nos está hablando hoy de los cultivos de maíz, algunas plagas que están afectando ya el desarrollo de los mismos y también algunas enfermedades y también el vuelco de plantas, por algún factor que está determinando justamente esta pérdida en los resultados productivos de esta actividad. Además, vamos a hablar acerca de lo que representa el cultivo de maíz para la producción de loa. Lo que vemos es que en general está bastante duro y están prácticamente muchos materiales mostrando síntomas. A veces confunde un poco porque aún teniendo síntomas uno no tiene la posibilidad de ver todo el lote, entonces a veces vos metes la cosechadora a sacar el rendimiento y te llama la atención porque pareciera que no hay daño, pero yo sí estoy convencido de que nos quita kilos y que en algunos casos lo más grave es cuando perdemos la planta entera. El año pasado prácticamente sí hubo algunas diferencias, pero todavía no estamos totalmente seguros como para alargar nombre o apellido en cuanto a qué híbrido o aquel, pero este año sí ya vamos a tener información. Pareciera ser que de alguna manera aquellos materiales que tienen más tolerancia serían aquellos materiales de zonas más parecidas a la nuestra, que me refiero a largos de ciclo, ciclo un poco más largo, pero cualquier cosa que se pueda decir en ese aspecto y me hago cargo de eso es un poco arriesgado y prefiero tener los datos para poder darlos con seguridad. Bueno, en el grupo que compartimos algunos productores han manifestado la presencia del síndrome rootless. ¿Esto también ha sido un problema este año? En el caso nuestro también apareció, en una situación también bastante poco, no es muy común en el maíz, pero a veces, porque depende de varios factores, el vuelco, digamos, ese de la planta no está totalmente determinado que sea una cuestión de un solo factor, a veces la dureza del suelo, a veces las temperaturas tan altas que a veces afectan a más de 50 grados, a más del suelo y terminan afectando muchísimo algunas raíces y eso hace que, frente a cualquier tipo de viento o algo, la planta se acueste un poco. En general, nosotros no lo tenemos generalizado, solamente se han detectado algunos lotes con algunos problemas, que bueno, que ya al crecer el maíz está un poco superado, pero sí es un tema que habría que tener tiempo y seguirlo y ver si habría alguna. Creo que no hay una condición genética, sino directamente un problema que se juntan algunos factores, profundidad de siembra, humedad, bueno, hay varios, no es un problema que se presentó recién este año y algo hemos visto muy poquito el año pasado, así que para nosotros también nuevo, cosa que no ocurre en Córdoba, por ejemplo, donde ya en algún momento tuvieron ese problema que después no lo siguieron teniendo. Recordemos que es el cultivo cuando, digamos, no tiene el anclaje suficiente y las plantas pueden volcarse a través de algún viento, ¿no? Exactamente, algún viento, alguna corrida de agua, alguna lluvia de esas muy copiosas en poco tiempo, profundidades de siembra, podría también estar, por eso te decía, hay un conjunto de cosas, digamos, que pueden haber afectado justo en ese momento, en un momento clave, y posiblemente eso lo haya afectado, pero no hemos visto cantidades así de, a lo mejor allá en el norte hay un poco más, dos o tres campos, o cuatro creo que han sido en total que nos han comentado que tenían ese problema en algunos sectores del campo. Bueno, lamentablemente sigue dándose lo que charlábamos ya en otras oportunidades, y es el déficit hídrico para que la siembra sea completa y evidentemente sea lo que espera el productor, ¿no? Sí, yo creo que en eso algo que vos ya también como lo conversamos de alguna, no es un solo factor, son varios factores los que están temas, todos que se juntan en algún momento, el tema de la dureza de los suelos, el tema de la falta de rastrojo, que realmente es un tema importantísimo para la zona nuestra, el rastrojo es fundamental, un suelo a esas temperaturas, un suelo que está prácticamente desnudo, es mortal para el maíz, nosotros hemos llegado a medir temperaturas de 55 y 60 grados a veces a la altura de la planta, entonces tener cuidado también con el tema de la siembra, a veces no irse muy abajo, a veces no irse muy arriba, bueno, todo eso son cosas operativas que las vamos viendo en el campo, pero no es un solo factor, es como decís vos, empiezan a sumar, el norte tiene que tener mucho cuidado con el tema de los rastrojos y de poder tener cobertura y de esa manera poder soportar temperaturas tan altas que están ocurriendo ahora con demasiada frecuencia. Siempre hablamos con otros colegas suyos acerca de lo importante que resulta poder tener nuestro propio maíz y tratar de agregar valor justamente aquí en el norte de la Argentina. Sin lugar a dudas, usted sabe que nosotros también pensamos así, pero también no nos tenemos que olvidar que hay genética con mucho potencial en este momento y con mucho adelanto tecnológico que nos está permitiendo manejar algunos temas difíciles como maleza y plagas también, que nos ha permitido llegar a rendimientos un poco más altos que los que obteníamos con los marices más tropicales, digamos. Pero de todas maneras, sí, sería lo ideal el poder tener materiales adaptados o líneas adaptadas a nuestra zona que a su vez tengan la posibilidad de rendimiento competitivo. No nos olvidemos que nosotros estamos en un lugar bastante complicado con el tema de los costos en cuanto a Alejos, Flete y toda la historia y hace que tengamos casi casi un sí o sí que obtener rendimientos altos, ¿no? Y eso crea una situación complicada porque a lo mejor el ambiente nuestro lo estamos forzando a que llegue a esos rendimientos. Entonces, de golpe, no sé, habría que plantearse cuidar el sistema y yo creo que ahí está el secreto, poder integrar el sistema y en cierta forma, más allá del rendimiento de un cultivo o de otro buscar el rendimiento de la conjunción de cultivos durante todo el año pero de alguna manera siempre teniendo en cuenta el aporte de carbono el secuestro de carbono y la, digamos, la estabilidad del sistema en el tiempo que es lo que realmente creo lo más valioso de poder seguir manteniendo un campo productivo durante algunos años. ¡Gracias!